Ayuda, ayuda, paciente no responde, no respira, no tiene pulso. El productor Nicandro Díaz, una verdadera tragedia, un accidente, en la mañana le reportábamos que se solicitaban donadores de sangre, pero lamentablemente perdió la vida. Querido por el público y por los actores, Nicandro será recordado por cada una de las producciones que realizó para la televisión mexicana. Descanse en paz. Es una noticia desoladora y lamentable la que ha conmocionado al mundo del espectáculo hoy. Tan solo unas horas después de que se difundiera la noticia sobre el accidente que tuvo el reconocido productor Nicandro Díaz, se ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y la comunidad del espectáculo. Según informes del canal N+, el productor se encontraba de vacaciones en Cozumel junto a sus hijos mayores cuando ocurrió el incidente. Disfrutaba de un momento en una moto acuática, sufrió un riesgo.